Resumen de noticias. Caso fraude electoral. La inspección técnica ocular cumplida por la policía dio mayores luces para investigar la suspensión del TREP. La AGTIC pide celeridad en el caso y el fiscal general anuncia un nuevo estudio. Retos de candidatos a debates. Fernando Camacho pidió debatir con Mesa y Arce. El candidato de Comunidad Ciudadana lo descartó y le responde que espere el voto del 18 de octubre. Chin Hyun reta a Camacho a debatir sobre la Biblia. Presentan la aplicación ciudadana Cuido Mi Voto, un mecanismo informático que ayudará al control ciudadano durante el escrutinio el domingo 18. Los pacientes con cáncer levantaron su huelga de hambre. Logran atención de autoridades para recibir sus tratamientos en dos hospitales, en La Paz y El Alto. Varias familias acudieron hasta el Cementerio General en La Paz para visitar a sus difuntos en el primer día de acuerdo a la terminación de su carnet. Existen dos nuevos documentos que la ciudadanía puede usar y que reemplazará a la tradicional cédula de identidad. Uno de ellos, el carnet de identidad con el código QR. Resumen de noticias.